¿Te pensabas que no lo iba a hacer? ¿Te pensabas que lo iba a dejar estar y que ya nunca más me iba a preocupar? Pues aquí está. Lo he hecho. No he podido aguantarme. Aquí está. Y lo voy a compartir contigo. ¿Sabes lo que es, verdad? Vamos a ello. Aquí está. Por fin. Esto va a cambiar la historia de la humanidad. Joder, qué tontería, ¿no? Bueno, va. Que me mola mucho. Que tenía muchas ganas de recibirlo. Por fin. Y es eso. Es que las ofertas, cuando aparecen, te flipas y te ahorras un montón de dinero en el instrumento que querías. Y aquí está. Aquí dentro. Pero... ¡Buah! ¡Buah! Prepárate. El Otamatone... ¡Deluxe! Aquí está, por fin. ¡Buah! A lo mejor no tiene pilas y no puedo conectarlo. Pero vamos a abrirlo. Esto ya es algo profesional, ¿eh? Con esto ya la cosa cambia mucho. Bien. La caja, una maravilla. Manual de instrucciones. Como si no supiéramos cómo funciona. Ya te has mirado mi curso, ¿no? Venga. ¡Oh! ¡Sí, señor! Aquí te hay tres pilas. Mira. Y su correa para colgarlo. Muy bien. Esto por aquí. Esto por allá. Y ahora... ¡Cacharrito espectacular! No hay nada más, ¿verdad? No. Ok. Hostia. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa. Ya con el original, que está ahí detrás. ¿Lo ves, no? Pues ya era una maravilla tocar. Pero es que con este, ¿eh? ¡Virgen Santa! Uy, mira. Hasta la han metido en la boca. Esto para que no se muerda los dientes, imagino. ¡Listo! ¡Ey, compara! Creo que no tiene nada que ver. Lo voy a subir un poquito más para que se vea. Los dos son buenísimos. Ahora, el modelo Deluxe, mira, lo voy a dejar aquí. ¡Wow! 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 Detrás lleva los botoncitos. Ya sabemos, el regulador de volumen. No funciona, ¿no? Hay que ponerle las pilas. El regulador de volumen. Se puede conectar a la corriente. No hace falta que estemos comprando pilas continuamente. Que esto lo voy a comprar. Pero ya, el selector de octavas, como siempre, grave, medio, agudo. Y tiene una toma para conectarlo a un amplificador, a una mesa de mezclas, a un multi-efectos. Y eso da muchísimo juego. Así que ahora lo voy a conectar. Le voy a poner las pilas y nos vemos en breve. ¡Wow! ¡Por fin! Dos mil años más tarde. Bien, pues ya le he puesto las pilas y ahora vamos a probarlo. Lo conecto. Tiene su LED indicador. Hay batería. Perfecto. Le pongo la mitad del volumen. Y ahora... Octava mediana. Y ahí voy. ¡Atención! ¡Hostia! ¡Qué cambio! ¡Qué diferencia con este! ¡Wow! ¡Súper fácil de tocar! Muy sensible al tacto. Vamos a ponerlo más fuerte. ¡A tope de volumen! ¡Wow! Vamos a probar esto. A ver la octava grave. A ver la aguda. ¡Wow! Está genial. Luego ya probaré tranquilamente la entrada de línea. A ver qué tal si le meto efectos. Y aquí tiene también la correa para colgárselo uno. Está genial. Un detallito. No es imprescindible, pero oye. Está genial que nos lo podamos colgar. Es un detalle importante. Lo ponemos aquí, arriba. ¡Ups! ¡Ah! Y la otra va aquí. Y ya lo tenemos. ¡Ey! Ha mejorado al revés. Que soy zurdo. Que sí, oye. Después lo ajusto y ya no se te cae. ¡Ey! ¡Ey! Genial. El Otamatone Deluxe. Realmente es un lujazo. Es un instrumento... Y este también se mueve, como siempre. El original. Estupendo. Una maravilla. Y el modelo Deluxe Scenic Avenue en la cámara. Es enorme y es muchísimo más fácil. Realmente está genial. Está genial. Buah, que bien me lo voy a pasar. A empezar a grabar vídeos ahora con el Deluxe. Pues nada, ya lo he compartido contigo. Si te encanta el mundo del Otamatone, si te ha atrapado y lo disfrutas como yo, estos modelos te van a encantar. Pues nada, me voy a la práctica. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.